Mágica Luna, Mágica Luna se refleja en nuestro mar cercano, no hay como esas noches en el Cóndor, única y irrepetible. Y en nuestro río, lo que te regala cuando el plateado de la luna rebota en tus ojos es bellísimo. Todo esto me permite saludarlo a Julio Pondal de la Asociación de Empresarios Hoteleros, Confiterías, Afeinas del Turismo. Hola Julio, ¿cómo estás? Feliz Día del Turismo. ¿Cómo? ¿Qué tal? Gracias, igualmente. Aquí estamos en el Cóndor. Pronto, sé que están por brindar y están allí, se han encontrado los operadores turísticos con la gente de los gobiernos, por lo que te sé muy ocupado. Pero, permíteme pedirte una reflexión de cómo estamos hoy. Hoy charlábamos con Raúl Árber y decíamos que en el último lustro, en la última década, se ha avanzado muchísimo en materia turística en la comarca, ¿no es así? Sí, sí. Indudablemente el futuro de Viedama está muy acentuado con todo el trabajo que se está haciendo a nivel local y a nivel provincial. Estamos muy bien amalgamados con la Secretaría de Turismo de nuestra localidad, donde gracias a la Envitur estamos haciendo un potencial trabajo. Qué lindo, qué lindo. Y, ¿cómo lo encuentran ustedes a los empresarios, particularmente al sector privado, Julio? Mirá, trabajando muy fuertemente y con muy buenas expectativas. Qué lindo, qué lindo, porque sí, hay un abanico que se abre, bueno, ahora el turismo religioso, lo de siempre, nuestras playas, nuestros ríos, el deporte, el deporte, el deporte del río, la fotoastronomía, digamos, la comarca va configurando un amalgama enorme de posibilidades y de propuestas turísticas, ¿no? Sí, sin duda. Mirá, si hacemos un análisis muy cortito, la Ruta 23 ya prácticamente está terminada, faltan muy poquitos kilómetros, se está trabajando fuertemente en eso, nos va a traer mucho turismo no solo de la cordillera, sino del Pacífico. Después, la Ruta 1 también se está terminando, las últimas noticias que tenemos a fines del mes que viene ya estaría prácticamente terminado para inaugurar. Después, bueno, ni hablar el tren, ¿no es cierto?, que se está trabajando fuertemente y es muy posible que ya dentro de un mes o un mes y medio empiece a trabajar desde Constitución a Bariloche, y eso también nos va a traer bastante turismo, desde... Viste que el turismo tiene sus distintos nichos, digamos, ¿no? Sí, sí. Tenemos los que vienen en avión, los que vienen en tren, los que vienen por tierra. Bueno, estamos trabajando muy fuerte en todo eso, tal es así que ahora el sábado vamos a estar en... En la FIT, que comienza la FIT, la Feria Internacional de Turismo, ahí va a estar presente Viedma con el Envitur y después todas las entidades que lo componemos. Y, bueno, vamos a tener la trochita que lleva de Bariloche, perdón, de Jacobacci, va a ser uno de los emblemas que vamos a tener de la provincia. Es decir, se está trabajando muy, muy bien y acá en la zona atlántica las perspectivas que tenemos, que vamos a tener un verano con muchísimo turismo. Y, bueno, esperemos que así sea. Bien, Julio, agradeciéndote a vos y a todos los integrantes de la asociación que nos dan una mano enorme en nuestra producción tras los pasos de Sati y que nos permiten y nos acompañan en el apoyo en esta cobertura que suma a Viedma con el primer santo laico salesiano y el primer santo de la Patagonia Argentina, nada más ni nada menos, por lo que les agradezco infinitamente el apoyo, el respaldo de siempre. Y, con eso, un abrazo fuerte, fuerte y feliz día. Que lo terminen muy bien hoy. Muchas gracias, Ricardo. Acá todo el grupo te mandamos un abrazo muy grande. Y también no lo mencioné a Sati, pero vos imagínate que a todo lo que hemos estado desnudando, si sumamos lo que es el turismo de fe, lo que va a ser una vez que podamos posicionar a Sati, ¿no es cierto? Eso va a ser algo muy explosivo, que la gente por ahí no toma dimensión de esto. Pero va a ser algo extraordinario y creo que Viedma se merece esto, ¿no? Tenemos que terminar de recuperar la manzana histórica, que es uno de los objetivos que tenemos, y poder brindarle a la comunidad y a los turistas las bellezas que tenemos aquí en la localidad. Así es. Julio, abrazo grande, feliz día. Gracias, igualmente. Saludos a toda la audiencia. Gracias. Julio Pondal, el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos, Confiterías y Afines de la Zona Atlántica, integrante de FEGRA, la federación que a nivel nacional los agrupa, y que celebran hoy el Día Internacional del Turismo.